Sin más preámbulo, les presentaré a nuestro invitado especial de esta noche. Licenciado Isaías González Úñiga, licenciado en Economía, con más de 16 años de experiencia en asesoría financiera y comercial, economista, educador, asesor financiero, profesor universitario y capacitador en temas de finanzas empresariales, labores relacionadas con el desarrollo de programas académicos para cursos de economía y asesoría en tópicos empresariales y de negocios del sector productivo. Persona con amplia visión proactivo y justa del trabajo en equipo, estructurado y con gran facilidad de comunicación. A continuación, los dejo con don Isaías González Úñiga. Don Isaías, adelante. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Permítanme un segundo para poder cargar la presentación de la cual nos vamos a valer hoy para poder desarrollar un tema que es bastante interesante. Y estoy seguro que de una u otra forma todos nos vamos a identificar con este tema, porque realmente es un tema de actualidad, es un tema de gran trascendencia y realmente en el futuro va a tener mucho eco, se los aseguro. Permítanme un segundo para cargar la presentación. Perfecto, ya está cargando. Bueno, como bien lo decía don Carlos, la temática que nos va a ocupar la tarde noche del día de hoy, tiene que ver con emprendimiento y tiene que ver con el papel tan pero tan importante que tiene el contador hoy en la economía de Costa Rica. Y digo economía desde ya. Y ustedes tal vez se pueden estar preguntando por qué un economista habla de emprendimiento y por qué un economista habla sobre la figura del contador. Bueno, déjenme contarles de previo que por mi trabajo, por mi experiencia, me ha tocado relacionarme mucho con este tipo de profesional. De hecho, a través de diferentes empresas y con diferentes funciones, me ha tocado tocar, palpar el trabajo del contador. Como un poco lo decía don Carlos, tuve un tiempo bastante extenso en lo que es banca y actualmente en lo que es asesoría empresarial. Y me ha correspondido retroalimentar, formar y colaborar con lo que es el desarrollo de ideas productivas. ¿Qué es una idea productiva? Una pyme. Eso es una idea productiva. Y dentro de los tópicos que nos van a ocupar la tarde de hoy, está esa palabra emprendimiento. ¿Qué será un emprendimiento? ¿Y qué no es un emprendimiento? Bueno, un emprendedor es una persona que decide realizar una actividad, una gestión productiva. A diferencia de lo que visualizamos quizás de forma popular, que hoy por la coyuntura económica que estamos viviendo, inclusive con la alta tasa de desempleo que tenemos en la actualidad en Costa Rica, muchas personas han tenido que emprender. Y muchas veces la palabra misma genera una imagen no tan positiva, sino asociado a una actividad de subsistencia y eso está bastante alejado de la realidad. De hecho, un emprendedor es simple y sencillamente una persona que decide realizar una actividad productiva específica por cuenta propia o en representación de una empresa inclusive. Avancemos un poquito con lo que es las presentaciones. Y yo quisiera contarles algo muy relevante, muy trascendental. El emprendimiento a nivel mundial es tendencia. Así como la Big Data y la Inteligencia Artificial hoy son tendencias clarísimas, el emprendimiento también. Pero lamentablemente eso no es nuevo. Hay muchas economías sumamente importantes, sumamente robustas que se valen de esta estructura para generar trabajo, generar bienestar, para repartir bien la riqueza y para poder generar condiciones óptimas para los habitantes del país. Como comprenderán yo como economista, no puedo alejarme de ciertos elementos técnicos que considero valiosos poder compartir con ustedes. Pero es parte de esa trascendentalidad que tiene esta palabra, emprendimiento. Si vamos a los referentes que tenemos a nivel mundial, podemos hablar inicialmente de Alemania. Por ejemplo, Alemania ha tenido un éxito marcado en temas de emprendimiento, de gestión de empresas, de incubación de empresas. Y esto ha repercutido de forma sumamente valiosa en su economía. Alemania genera mucha educación, genera cultura, existe cultura especializada en temas de gestión empresarial y en educación financiera como base elemental de la educación y de la formación de un profesional o de un empresario. Cosa que en su mayoría los países de América Latina todavía no logramos incorporar. Adicionalmente hay una figura muy interesante del contador como un asesor sumamente valioso, sobre todo en lo que tiene que ver con temática de orden fiscal que hoy en Costa Rica es tan relevante también. Otro país que ha tenido una experiencia sumamente importante con este tema de emprendimiento es Japón. Y aquí hay algo muy interesante para analizar y para poder reflexionar. Japón es un país con una ideología sumamente conservadora en sus normas sociales, en su proceder, en su protocolo inclusive, y con alguna resistencia al cambio en algunos elementos. Lo curioso acá es que Japón tiene una tasa de innovación sumamente alta. Para nadie es un secreto que tienen una fortaleza muy, muy importante a nivel mundial en lo que es la producción de vehículos y tecnología. Pero Japón ha hecho algo muy interesante. Japón ha ideado el desarrollo de procesos de incubación. ¿Qué es incubación? Incubación es el proceso en el cual se toma una idea y se le da forma y se acompaña a un empresario o a un emprendedor que está a cargo o gusta de desarrollar este proyecto. Vale la pena comentar el comentario acá. Un emprendedor no necesariamente es un empresario, pero todo empresario es emprendedor. De ahí que en algunos momentos nos referiremos a este tipo de diferenciación tan importante. Algo este elemental también de un vecino y con quien tenemos altos flujos de comercio, que es de Estados Unidos, es que ellos tienen una cultura también que les permite incentivar la generación de empresas nuevas. Porque saben que las empresas nuevas generan producción, generan empleo, generan bienestar y contribuyen a través de los impuestos que se pagan con el país, con la economía. De hecho, hay un elemento cultural muy, muy marcado en lo que es la economía de Estados Unidos. Presumo, muchos de acá hemos escuchado la expresión sueño americano. Esto es más que una expresión es parte de su cultura, lo que sugiere que en este país, en esta economía, se puede desarrollar una idea productiva, se logra generar con trabajo, bienestar, riqueza, activos. Eso es, digamos, en general lo que nos venden con la idea de sueño americano, lo cual está bastante cerca de la realidad. Sin embargo, parte de esta misma cultura sugiere que el fracaso no es algo negativo. El fracaso no está mal. El fracaso es simple y sencillamente una forma que ideamos, que conocimos, que experimentamos de cómo no hacer las cosas. Y yo creo que en América Latina nos hace falta muchísimo el comprender esto. El fracasar es simple y sencillamente descubrir una forma en cómo no seguir desarrollando una empresa o la forma en cómo el mismo negocio, pensando un emprendimiento, nos sugiere una dirección diferente en cómo materializar, en cómo desarrollar una idea productiva. Adicionalmente, en Estados Unidos existen recursos financieros a tasas sumamente accesibles. Y este tipo de recurso es diferenciado. Es un financiamiento, pero el proceso de obtención de estos recursos no es el mismo que sugiere lo que es la banca tradicional. Entonces, aún más existe la forma como adquirir capital para poder desarrollar ideas productivas. Esto contribuye mucho a la gestión, a la generación de empresas, sobre todo en campos tecnológicos que son parte de las tendencias productivas y de producción con más crecimiento en el ORBE el día de hoy. Otra economía ejemplar que es en temas de emprendimiento y empresariedad es el Reino Unido. El Reino Unido básicamente gestiona de forma muy similar ese acceso a recursos que son elementales para empezar a desarrollar una idea, a impulsar la generación de lo que son empresas nuevas, puestos nuevos de trabajo. Inclusive tienen un programa de capacitación bastante desarrollado que busca desde, digamos, edades tempranas de un proyecto empezar a exportar e internacionalizar productos y servicios de sus interesados. Adicionalmente, brindan mucha asesoría, mucha capacitación en temas inclusive de lo que son modelos de negocios. Yo presumo que para la mayoría de ustedes no es nada desconocido el concepto modelo de negocios. Existen muchos modelos, hay otros más populares que otros, hay unos más fáciles de implementar que otros. Sin embargo, el hecho de que se enfoquen en la forma en cómo hacer negocios a través de un modelo habla mucho de la planificación y de las herramientas que un país le brinda a sus habitantes, a las personas quienes buscan aportar crecimiento, aportar empleo y evidentemente contribuir con impuestos que son base para, digamos, la buena operativa de un gobierno. Adicionalmente, algo muy particular que a mí en lo personal me llamó enormemente la atención de lo que es Reino Unido, es la simplicidad de su modelo tributario para empresas pequeñas o que están iniciando. Esto contribuye muchísimo y hagamos un pequeño paréntesis y busquemos tropicalizar algunos elementos que estoy seguro son también familiares para ustedes. En Costa Rica tenemos una tasa sumamente alta de empresas y profesionales independientes en la informalidad. La facilidad y la simplicidad en la gestión tributaria puede contribuir enormemente en la formalidad y en cómo una empresa o un trabajador independiente puede contribuir al país a la seguridad social, digamos, pensando en Costa Rica y cómo todos podemos, a través de esto, formalidad, estar mejor como país. Cierro el paréntesis. Más adelante vamos a tocar unos temitas que tienen alguna relación, sin embargo, no voy a adelantarme. Suiza. Suiza es otro país ejemplar para lo que es el emprendimiento. Suiza tiene una cantidad muy importante de recursos que destina a lo que es investigación y desarrollo. Parte del proceso de generación de conocimiento, el desarrollo de la investigación permite no solo conocer oportunidades nuevas de negocios, sino buscar necesidades no satisfechas que a la larga o inclusive en un corto o mediano plazo se puedan transformar en una empresa nueva. Entonces, este tipo de inversión en investigación y desarrollo es sumamente positivo porque realmente brinda una noción clara de cuáles son las necesidades de las empresas para poder crecer y para poderse desarrollar. Suiza es un referente en temas de banca. De hecho, el sistema financiero de Suiza es de los más robustos que existen y adicionalmente Suiza es considerado un centro de conceptualización, de creación de lo que son criptomonedas, que hoy en día marcan lo que es una pauta muy importante en lo que tiene que ver con el manejo de recursos monetarios, con el manejo de recursos financieros, que conforme pase el tiempo va a tomar más y más peso y más relevancia. Pero Costa Rica, ¿qué pasa con Costa Rica? Estos son los cinco mejores exponentes en temas de emprendimiento. Ahora, nuevamente, busquemos tropicalizar un poco lo que es nuestro país y para esto les tengo algunas consideraciones importantes y algunos números porque el criterio sin respaldo es un criterio subjetivo. Aquí es importante los datos y los números para poder analizar. En Costa Rica estamos bastante más atrás en temas de desarrollo y emprendimiento. No tenemos evidentemente los recursos como país pequeño que tienen las economías desarrolladas como es evidente. Sin embargo, estamos en un proceso prácticamente en temas de emprendimiento casi de subsistencia. Y no es un criterio subjetivo, es un criterio respaldado con datos. Ya se los voy a mostrar. Presumo, ustedes pueden apreciar de forma bastante buena lo que es el gráfico que se está mostrando en la pantalla. Y lo que busca ilustrar este gráfico es la probabilidad de supervivencia de las empresas en Costa Rica. Realmente, acorde a lo que es inclusive el tamaño de la misma empresa. Existen tasas bajas de vida en términos empresariales para las empresas más pequeñas y son las empresas más grandes las que se logran posicionar en el tiempo, las que logran sobrevivir a lo que son las barreras que algunos llaman de los 5 y los 10 años. Esto es, perdón, esto es muy, muy importante porque si nosotros comprendemos que existen necesidades diferentes por tamaño de empresa, podemos generar política de tipo económica que pueda generar una ayuda, un bienestar para este tipo de empresa. Adicionalmente, lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades productivas, la gestión de empresas, inclusive por área geográfica en Costa Rica, nos brinde información muy particular en donde nos damos cuenta que existen regiones más idóneas para poder desarrollar un negocio, para poder gestar una empresa y eso tiene que ver con lo que es la concentración, inclusive con un elemento muy interesante que se llama densidad poblacional, en donde las empresas apuestan el desarrollo de su actividad productiva o el centro de este de actividad más fuerte de su empresa en lugares con alta concentración por tema de accesibilidad, por temas de transporte, por temas de de oferta laboral. Sin embargo, vale la pena analizar el gráfico en función de que existen algunas zonas que requieren más apoyo que otras. Y esto más que hacer un análisis un poco económico que no es la idea, es lograr ponernos en contexto de cuál es la situación rural de Costa Rica. En Costa Rica, para nadie, es un secreto que el año pasado nos golpeó, nos está golpeando una pandemia, sin embargo, hemos tenido algunos factores que son previos a la pandemia que han desacelerado la actividad económica, inclusive la gestión, la manipulación y lo que es la presentación de información en temas de este análisis, por ejemplo, macroeconómicos como estos, se ha rezagado muchísimo. Por eso tal vez en algún momento se encuentren algún dato a 2019, que ha sido como el año que ha tenido un comportamiento mucho más habitual, mucho más normal. Ok. Adicionalmente, este gráfico que se está presentando en la pantalla, que habla sobre la cantidad de empresas PYME por tamaño, nos sugiere algo muy, muy importante y nuevamente son datos, que la mayor cantidad de empresas en Costa Rica son pequeñas. Existen empresas muy grandes quienes proveen trabajo, quienes proveen empleo, quienes proveen condiciones muy favorables de este desarrollo profesional. Las más grandes son las que tienen un número menor en cantidad. Son las empresas pequeñas las que pudiéramos sugerir proveen la mayor cantidad de empleo y aportan quizás el flujo más importante de impuestos a lo que es el Ministerio de Hacienda. Y hoy el tema de impuestos es un tema que todos tenemos que manejar, porque la situación que estamos viviendo es compleja. ¿Verdad? Ahora, sigamos adelante. Algunas consideraciones, tal vez algunos extractos de estos gráficos anteriores son los siguientes. Número uno, lo que son las PYMEs en Costa Rica con corte 2017. Como les digo, hay un tema de información y de base de datos que se limitan por un tema de gestión de la misma información, representan el 97.5% de lo que es el parque empresarial. Yo estoy seguro de que producto de lo que es el crecimiento, este porcentaje evidentemente ha cambiado, ha disminuido levemente. Sin embargo, el dato que tengo no es oficial. Entonces, lo que sí tengo oficial es esto, que lo que hace nuevamente es sugerir y reafirmar que la cantidad de empresas de tamaño pequeño que existen en Costa Rica son muchísimas y son quienes tienen una mayor participación en actividad económica, quienes proveen la mayor cantidad de empleos, quienes tributan posiblemente más por volumen. Entonces, es importante manejar ese dato. Ok. Otro dato importante es que en San José es la provincia que se concentra la mayor cantidad de empresas, la mayor cantidad de empresas de tamaño pequeño, que podemos llamar PYMES. Para esta palabra PYMES hay muchas definiciones y hay muchas interpretaciones, inclusive en Costa Rica hay algunas instituciones que manejan una categorización y clasificación como el MAKE para las PYMES. Hay otras instituciones quienes utilizan criterios diferentes, por ejemplo, el INA utiliza un criterio diferente. A nivel internacional hay otra categoría para este tipo de empresas. Sin embargo, nosotros, PYMES, de momento, en esta conversación que estamos teniendo, vamos a identificarla con las micro, pequeñas y medianas empresas quienes operan en Costa Rica. Adicionalmente, el total de empresas que se reportan para lo que es el sector comercio, a este mismo corte, es del 64%. Vean qué interesante la concentración de empresas en este sector. Y cómo nosotros, digamos, observamos en la misma dinámica económica cotidiana que existe mucha actividad asociada a lo que es comercio y no así producción. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de producción. Sin embargo, hay otros sectores productivos que tienen una participación menor. Y lo curioso es que, inclusive lo que son las áreas agrícolas, están muy orientadas a la exportación de su producto, de su insumo, porque reciben de esa forma un mejor rendimiento económico, un mejor rendimiento financiero. Esto lo que sugiere es que la producción nacional principalmente se coloca en el exterior, en donde se genera un sentido interesante de rentabilidad, más que de seguridad alimenticia, que es un tema interesante de conversar. Sin embargo, tal vez en otra oportunidad podemos conversar de eso. Algunas otras consideraciones son que las provincias de menor desarrollo empresarial o con menor crecimiento en lo que es la tasa de nuevas empresas o de nuevas pymes son Limón y Guanacaste. Nada nuevo, ¿verdad? Muy orientado a lo que es la información que los mismos medios de comunicación nos comparten casi de forma diaria, donde se observan casos muy sensibles en temas económicos, personas con grandes carencias, con ingresos por debajo de la línea de subsistencia. Y esto más que, digamos, representar una historia triste de Costa Rica. Por el contrario, lo que sugiere es la gran oportunidad que tenemos nosotros en contribuir al crecimiento de este tipo de empresa. Ahora, otro punto importante acá tiene que ver con que las empresas agropecuarias mayoritariamente son microempresas, lo cual quiere decir que tienen una actividad sumamente... Bueno, la actividad puede ser alta o baja, pero la cantidad de personas quienes intervienen en la empresa es conservadora. Sin embargo, proveen una cantidad muy importante de empleos. Adicionalmente, las exportaciones de las empresas PYME provienen principalmente de la provincia de Alajuela y San José. Un poco lo que conversábamos hace unos minutos, en donde conversábamos sobre la concentración de la actividad productiva, producto también de la mano, con algunos factores de accesibilidad, de transporte y de densidad poblacional, que sugiere una mayor facilidad de adquirir oferta productiva, oferta laboral para dichas empresas. Ahora, tenemos la cara de los mejores representantes en temas de emprendimiento a nivel internacional, como lo conversamos inicialmente. Hablamos un poco de la situación de Costa Rica, y esto necesariamente tiene un impacto en la situación fiscal. Sí. ¿Y por qué digo situación fiscal? ¿O por qué, si estamos hablando de emprendimiento y del papel del contador, sale a colación lo que es el déficit fiscal? Bueno, porque esto es un fenómeno sumamente importante, que puede contribuir, o de forma positiva o negativa, al crecimiento y al desarrollo de un país. Entonces, si ustedes analizan un poquito los datos que acabamos de ver, y se dan cuenta que la mayor cantidad de empresas en Costa Rica son micro y son pymes, eso quiere decir que el mayor aporte pudiéramos pensar en temas de impuestos serían de esas empresas. Con esto hay criterios muy diversos y la estadística apoya el hecho de que las empresas más pequeñas son las que menos se evaden y más contribuyen, porque hay un tema de asesoría que no les permite utilizar de forma correcta las herramientas que existen, los portillos legales que existen para maximizar lo que es la base imponible con la cual se tributa. Entonces, son un aporte muy importante al recaudo del Ministerio de Hacienda. Y con este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿O cómo podríamos estar mejor, como sugiere la diapositiva? Bueno, hay muchas ideas con las cuales podemos estar mejor. Y es aquí donde participan nuestro héroe y heroína de la jornada de la charla, que es el contador y la contadora. Pero ellos van a intervenir en algunas cosas que se pueden afectar, que son del entorno inmediato de la empresariedad en Costa Rica. Antes, me gustaría compartirles un par de ideas, nada más, de cómo mejorar la situación. Existen, presumo que ustedes conocerán algo que es la banca para el desarrollo. La banca para el desarrollo utiliza un modelo con perfil bancarizado para tener acceso a estos recursos. En otras latitudes, en las latitudes donde los recursos de banca para el desarrollo, llamados de otras formas en cada país, tienen un impacto más importante o más relevante, no pasan por un proceso de crédito tradicional. No buscan bancarizar un prospecto o no buscan bancarizar una idea productiva. Una forma en cómo pudiéramos estar mejor es canalizando de forma mucho más eficiente estos recursos. Quizás no por el tema de la banca comercial. Pudiera ser una forma en cómo inclusive generar un poco de lo que es dinámica en la economía y contribuir a lo que es el crecimiento del país también a través de la reactivación de la producción. Otra forma en cómo afectar de forma positiva la coyuntura del emprendimiento es aprovechando sí o sí lo que son las oportunidades. Existe algo que es relativamente reciente. Es un proyecto del INAH que se llama Centro de Desarrollo Empresarial, que en su gran mayoría en Costa Rica arrancó el primero de febrero de este año. Los centros de desarrollo, desde mi punto de vista, son una idea muy atinada de contribuir o de gestionar y de fortalecer las aptitudes y actitudes empresariales en las personas quienes ya hoy cuentan con actividad productiva independiente o a través de una sociedad tan anónima. En mi opinión, lo que son los centros de desarrollo del INAH nacen como un facilitador que impulsan el desarrollo de emprendimientos en Costa Rica. No la conceptualización y no la incubación, sino la asesoría y el acompañamiento, lo cual es bastante positivo porque en Costa Rica no teníamos nada similar. Ahora sí, resulta que el protagonista o el eje principal de la solución que se puede materializar hoy por parte de nosotros en esta ayuda que requiere la gestión empresarial y el desarrollo de emprendimiento en Costa Rica es el contador o la contadora. Y básicamente este título, esta mención, busca concientizar cuál es la función y cuál puede llegar a ser el alcance de un contador en una empresa. Les comentaba al inicio, yo he trabajado inclusive con muchísimas empresas de diferentes tamaños, desde corporaciones hasta microempresas. Y hay algunos elementos que quiero compartir seguidamente con ustedes que son como esos puntos de mejora, esos puntos en los cuales podemos esforzarnos más para contribuir a una empresa y para desarrollarnos como profesionales aún más. Ahora, aquí el tema también es esa necesidad tan importante que tienen los empresarios y los emprendedores. Les comentaba hace unos minutos, un empresario es una persona con actividad productiva, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser una persona que elabora muebles, es una persona que elabora pasteles, por ejemplo, una persona que desarrolla bebidas para exportación, bebidas naturales para exportación, en fin. Existen N cantidad de proyectos o ideas productivas que impactan y generan una dinámica muy importante en una región o una localidad. Aquí el hecho es que las personas se enfocan mucho en lo que es el día a día. El arquitecto está pensando en diseños, el ingeniero civil está pensando posiblemente en inspecciones. El tema es, y los números y la contabilidad y el orden financiero y el futuro de mi empresa, la estabilidad de mi empresa, a quién se la dejo o cómo la resuelvo. Entonces, aquí existe una oportunidad muy importante de que ese contador o usted como profesional, en vez de quizás pensar o también pensando en trabajar en una empresa grande y tener un desarrollo profesional bastante importante, próspero dentro de una empresa ya constituida, pueda pensar también en generar su ingreso, en generar su desarrollo profesional en otra dirección, que puede ser ayudando, asesorando empresas y evidentemente cobrando de forma correcta por estas actividades. Y más adelante vamos a conversar un poquito de ese tema del ingreso, que es un tema sensible para los empresarios, pero no nos adelantemos. Un contador requiere sí o sí cuidar su credibilidad ante sus clientes, ante los ojos de sus clientes, de manera prioritaria. ¿Por qué les comento esto? Desde hace muchísimos años me ha tocado analizar proyectos productivos fuera y dentro de lo que es el sector financiero. Y uno se encuentra con estados financieros machoteados, cierres que no son cierres de balances, y con algunas cositas tan sencillas como para un profesional que no es contador lo detecte, genera una mala imagen por parte del empresario. Y el empresario deposita su confianza en el contador y él no entiende, y se lo digo por experiencia, lo que les comento no es, es una experiencia vivencial. El empresario no comprende cómo hay errores en la información financiera. Y muchas veces estos errores obedecen a un trabajo realizado a la ligera, o quizás una falta de capacitación. Entonces, el que el contador como figura de autoridad, como figura de dirección dentro de la empresa, necesita sí o sí mantener su credibilidad. No sé si algunos recordarán, tal vez alguno de las personas con más edad quienes nos acompañan, que antes una certificación de un contador público era indiscutible porque tenía fe pública. Desde hace, tal vez unos siete años para acá, se revisa la certificación contra los atestados que se utilizó para producir esa certificación. Eso habla sobre la confianza. Sin embargo, no quiero sugerir que evidentemente estas prácticas son comunes. Sin embargo, se dan y se los comparto como esa idea, como ese consejo, para que ustedes puedan mantener su imagen profesional intacta y puedan seguir contribuyendo a las empresas. Sin embargo, algo muy interesante que también se vive mucho hoy es que los empresarios visualizan al contador como esa persona que se encarga de presentarme lo que es la declaración de impuesto al valor agregado y al final del año lo que es la declaración de renta. Nada más. Y ustedes, estoy seguro que mucho más que yo, tienen clarísimo que un contador, que el alcance de un contador dentro de una empresa es por mucho superior a estas actividades. Entonces, parte de este diálogo que buscamos tener el día de hoy es recordarles que la capacidad que tiene este profesional es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no se limita a labores operativas, sino también al crecimiento de la empresa. Un buen contador, una buena contadora, genera crecimiento de las empresas. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de generación de riqueza. Pregunta. Ojalá tuvieramos oportunidad de abrir micrófonos, pero no es el caso. Yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo conmigo de que si un contador con una buena administración le permite a una empresa generar más rentabilidad, el dueño de la empresa, los accionistas, van a estar más que gustosos de pagar los honorarios que el contador cobre. ¿Por qué? Porque ese contador tiene un impacto dentro de la empresa. De hecho, hoy en día, quizás como ustedes conozcan o hayan analizado o visto, una forma en cómo asignarle precio o asignar valor al trabajo a una persona es por medio del impacto que se tiene en el cliente. Si un contador tiene un alto impacto dentro de una empresa, los honorarios son sí o sí indiscutibles. Yo sé, y porque me lo comentan muchos empresarios, que muchas veces el destinar los recursos mensuales para el tener un contador cerca, ese asesor financiero, ese asesor fiscal a la par, brindándole consejos, brindándole orientación, para ellos pudiera ser un poco caro. Pero cuando el contador brinda una noción puntual de cuál es el beneficio que el empresario, cuál es el beneficio que el contador va a lograr a través de su asesoría, el pago en horarios es sí o sí indiscutible y se gira de forma gustosa por parte del dueño de la empresa, por parte del dueño del proyecto. Los buenos resultados de un contador, los buenos resultados en asesoría, los buenos resultados dentro de una empresa son como un cheque en blanco. ¿Por qué son como un cheque en blanco? Porque no solo es la carta de entrada de un profesional, sino también le permiten hacer justicia y honrar su tiempo y su conocimiento a través de honorarios y de salarios también robustos, buenos, que no tengan nada que ver con subsistencia, que sean el salario de un profesional. Y adicionalmente, quería contarles sobre algunas armas secretas que desde mi punto de vista tienen los contadores, pero tal vez los contadores no lo visualizan de esa forma. Un arma secreta que tiene, desde mi punto de vista, como les comento, un contador es la capacidad de gestionar, de crear, de diseñar una estructura de costos, ya sea a través del trabajo, digamos de forma continua dentro de la empresa o a través de una asesoría independiente. Acá lo que quiero compartirles es que la mayoría de empresarios, la mayoría de emprendedores, y digo empresarios cuando tienen micro o empresas de tipo, ¿por qué no corporativas? No saben cómo estimar, cómo crear, cómo calcular el valor de su producto. Por ende, cuando lo venden, no están generando la rentabilidad idónea para el producto o están generando un deterioro quizás relacionado al precio en la imagen del producto. Los empresarios no saben estimar costos. Usted sí, usted tiene conocimiento que a alguien le puede servir ya hoy. El punto de equilibrio, algo tan sencillo, que se ve posiblemente, yo lo vi en Finanzas 1 cuando estudiaba, desconozco si usted lo ve en nuestro curso, posiblemente también lo vea en Finanzas 1, pero el punto de equilibrio es una noción conceptual, una noción teórica, una metodología práctica tan sencilla y con tanto impacto dentro de una empresa que es a veces hasta sentimental, un poco sentimental ver cómo un empresario logra saber cuál es el mínimo de ventas que necesita realizar en un mes o a partir de qué momento va a generar ingreso o cuál es este, cuál ha sido inclusive este punto en periodos anteriores. Esto es una herramienta sumamente valiosa. El empresario lo agradece, el emprendedor lo agradece y nuevamente es algo que no saben calcular. No saben calcular, no saben crear un flujo de caja con la importancia de un flujo de caja, con el simple hecho de saber que existe una forma en cómo monitorear, inclusive proyectar el ingreso versus los gastos y obligaciones que tengo dentro de mi empresa para saber si he estado marchando bien o si en el futuro mi nivel de producción y mi expectativa de ventas va a lograr sacar adelante mis obligaciones. Esto es súper valioso, de igual forma lo que es un presupuesto de operación. Vea qué interesante. Usted hoy tiene conocimiento, posiblemente, que ya a alguien le va a servir, ya a alguien lo necesita. Y lo que quiero nuevamente yo sugerirle es que si bien es cierto el campo de trabajo de un contador es sumamente amplio, no necesariamente la experiencia se logra únicamente en una empresa. También se logra con el acompañamiento de empresas, con asesoría y el impacto que se logra tener en la empresa es siempre muy, pero muy bien pagado. De mi parte, esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé si los compañeros me orientan un poco, a ver si atendemos consultas, si hay consultas. Don Ernesto, don Carlos. Gracias, don Isaías. Justamente estaba revisando en el chat y no tengo consultas. En este momento estamos compartiendo el enlace para realizar la evaluación de la actividad. Entonces, a los muchachos, si alguno tiene alguna consulta, este es el espacio para realizarla. Así que estaré atento. O comentarios, inclusive. O comentarios, correcto. Déjenos saber su opinión sobre qué es para usted un emprendimiento o si considera usted en el futuro, usted puede emprender o pueda tener una empresa propia. El ejercicio es muy interesante porque la mayoría de personas a quienes en algún momento con quienes he compartido esta temática tienen como objetivo primordial el emplearse en ya una empresa en marcha. No contribuir, digamos, o dedicarse a la asesoría independiente o generar un negocio propio independientemente de cuál sea. Porque recordemos que ¿quién podrá tener más herramientas para poder sacar bien un proyecto? ¿Una persona con un estudio muy enfocado en el área productiva o una persona con el criterio tan amplio que tiene un contador? Interesante analizar, ¿verdad? Don Insayda, ya tengo una consulta de Brian Chacón. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los emprendedores con un servicio de calidad sin que su precio sea demasiado alto? Bueno, afortunadamente existen criterios de asignación de valor al tiempo de un profesional en contadoría. Sin embargo, yo siempre me gusta compartir que los honorarios de una persona una forma en cómo fijarlos también están directamente relacionados a lo que es el impacto que ha tenido una empresa. Si el impacto ha sido grande el trabajo quiere decir que fue bastante representativo la gestión fue robusta y así el correspondiente precio que se paga. O sea, los honorarios que se reciben. Una forma en cómo nuevamente valorar ese tiempo es a través del impacto dentro de la empresa. Gracias, Don Insayda. Ceciliano Garro, Javier, nos dice en su opinión sería mejor que hubiese más porcentaje de empresas grandes que de empresas pequeñas. Bueno, un poco la estadística nos sugiere que las empresas pequeñas tienen un aporte muy importante en la economía en temas de crecimiento, en temas de, perdón, en temas de crecimiento económico, en temas de empleo y en temas de aporte a lo que es el fisco como tal. Yo siento que no todas las empresas tienen que ser pequeñas. La idea es que las empresas crezcan con el tiempo, pero yo considero que sí es importante apoyar la gestión de nuevas empresas para que inicien ese proceso de desarrollo. Tienen un impacto muy importante y muy positivo en el país. Otra consulta nos dice Ronald Rivera, Don Isa Díaz, considera que nuestro país tiene las herramientas necesarias para crear un modelo tributario similar al de países líderes, por ejemplo, el del Reino Unido. Nos comentaba que el modelo tributario es simple para el pequeño contribuyente. Sí, correcto. Definitivamente existen las herramientas. De hecho, presumo tal vez a nivel de noticias de medios de comunicación abiertos, han escuchado sobre algunas recomendaciones y análisis que hacen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, que, digamos, buscan acompañar a Costa Rica o buscan recomendarle la implementación de la simplicidad en lo que la estructura y el proceso tributario, porque esto contribuye al flujo de ingresos y también desincentiva la evasión. Entonces, entre más sencillo sea el sistema y la estructura, más aporte en temas de impuestos se recibe. Esto es sumamente beneficioso desde mi punto de vista y si tenemos recursos, hace falta un poquito de políticas más, no tanto económicas, sino más políticas, ¿verdad?, que tomen la decisión de hacer modificaciones de este tipo. Dice Franklin Salas, Profesadía, saludos. Usted comenta que el modelo fiscal para las pymes en países desarrollados puede llegar a ser muy sencillo. ¿Cómo podríamos emular algo de estos modelos acá en Costa Rica? ¿Será factible? Sí, definitivamente sí es factible, pero recordemos que nosotros en Costa Rica ya tenemos un régimen simplificado. Este régimen simplificado no podemos desmeritarlo porque realmente en comparación con el modelo tradicional quienes hemos tenido experiencias en el manejo de los dos, es bastante más sencillo y bastante más fácil de presentar. hay siempre formas en cómo mejorar los mismos procedimientos, las mismas plataformas, la misma cantidad de información que sugiere si ingresa en el formulario, pero yo siento que no podemos desmeritar tampoco lo que es el régimen simplificado que tenemos. ¿Que podemos hacer muchísimo más? Sí, sí lo podemos hacer. Gracias. Elizabeth Wilson dice ¿a dónde un emprendedor puede recibir este tipo de asistencia? Por lo que comenté, presumo existen centros de salud empresarial en Cartago, en Heredia, en San José, en San Carlos, en Limón, en Guanacaste, pero no preciso en qué parte de Guanacaste, en Ciudad Quesada y estos centros de desarrollo empresarial son para negocios ya en marcha y los pueden ubicar a través de la página de Lina, inclusive. Y hay otras organizaciones, algunas sin fines de lucro, que brindan acompañamiento y incubación de ideas productivas. El MEC tiene buenas relaciones con este tipo de empresa y tal vez con un acercamiento en el MEC o inclusive en la página del MEC se puedan enterar de este tipo de estructuras y empresas y plataformas que contribuyen a lo que es el emprendimiento. Comentario también, el INA por sí mismo tiene programas de gestión empresarial, de contabilidad, temas de presupuesto para actividades como constructivas y siento que tal vez el INA puede en temas de emprendimiento específicamente contribuir también a lo que es la formación. Gerardo Castillo nos dice ¿qué recomendarían ustedes para sostener una PYME cuando el gobierno genera una percepción o un sentimiento de presión con cargas que son cada vez más incompatibles con el crecimiento? Bueno, compartíamos ahora que existen muchas recomendaciones a nivel internacional en cómo no sólo mejorar el sistema de recaudación sino también cómo disminuir la carga en términos de cargas sociales para la redundancia. Aquí tenemos que tener en cuenta una situación muy importante. Costa Rica desde hace mucho tiempo tiene un déficit fiscal y este déficit busca captar recursos de diferentes vías y los recursos que se pagan a cargas sociales tienen diferentes destinos. Esos destinos se les llama bueno, tienen varios nombres pero es lo que se llama programas sociales. Los programas sociales tienen un fin. El tema acá es que sí indudablemente lo que tenemos hoy que pagar por la formalidad en Costa Rica limita muchísimo la generación de empresas y limita muchísimo la atracción de inversión extranjera. ¿Cómo se puede buscar disminuir estas cargas? Existen siempre beneficios en la caja e inclusive no sé si ustedes habían escuchado que el y el acceder a este sistema permite obtener también algunas consideraciones en cargas sociales y en impuestos para empezar a contribuir un poco a lo que es no solo la formalidad sino la gestión de empresas también. Las mismas entidades también pueden brindarles información de algunos elementos que se pueden aprovechar. Lorena Valverde nos pregunta buenas noches desde mi punto de vista a modo de desarrollo nos encontramos frenados gracias a los excesos en cargas sociales y el bajo apoyo para el desarrollo de pymes en nuestro país. Si lo comparto con usted en alguna parte efectivamente en términos técnicos estamos en una contracción económica de aquí lo que necesitamos a nivel general a nivel país es reactivar la economía contribuir a la aceleración de la actividad productiva de las pequeñas medianas y grandes empresas para que puedan empezar a generar dinámica en el país en la economía. Lourdes Patino dice muchas gracias profesor muy buena presentación. Cristian Morales dice considera que el nuevo método de simple móvil contribuye a que el modelo fiscal se deteriore ya que ahora esa es la moda. Bueno indudablemente el simple móvil ha facilitado mucho lo que es el pago sin necesidad de que medie la factura verdad sin embargo vamos a un tema de defraudación idóneamente toda actividad comercial debería estar en regla debería ser este estar dentro de la formalidad entonces el simple móvil en algún momento quizás como lo sugiere el mismo gobierno valga la pena regularse un poquito pero hay que tener criterio y que antes tener un análisis bastante amplio del tema nos dice don Juan José Roig son dos preguntas buenas tardes don Isaías en su opinión ¿cuál sería el rol de los políticos de turno para apoyar a las personas que deseen emprender algún negocio si la tramitología es engorrosa las cargas tributarias altas accesos a créditos blandos por ejemplo y la segunda pregunta desde su perspectiva ¿cuál debería ser el rol de las universidades en la formación de profesionales más enfocado a ser asalariado o ser dueño de sus propios negocios? Bueno respecto a la primera pregunta sobre el rol sinceramente lo desconozco porque así como existen criterios diferentes de personas puestos políticos relevantes así existen digamos criterios por digamos fuerzas políticas indudablemente y nuevamente existe mucha recomendación existen muchos buenos ejemplos afuera que han contribuido muchísimo a la generación de pequeñas medianas y grandes empresas nuevas de queremos trabajar con toda la sinceridad del caso en esas políticas en esas condiciones que permitan hacer crecer más proyectos nuevos y atraer inversión idóneamente hay un indicador una calificación digamos a nivel internacional que se llama doing business el doing business de costa rica no es nada positivo producto de los procesos y trámites conocido como burocracia para poder desarrollar un proyecto nuevo esa tramitología hay que mejorarla para poder incentivar la empresariedad y nuevamente también inclusive contribuir a lo que es la formalidad y lo de la educación yo considero que en el tema de las universidades como educación superior que son y conociendo muy bien lo que es la calidad que he tenido la oportunidad de comprobar con profesores de otras áreas no solo de mi departamento de la Casa Carazo se da mucha educación hoy tenemos noción más amplia para redireccionar nuestro conocimiento y aplicarlo no quedarnos tanto en el contexto teórico y académico yo creo que afortunadamente en Costa Rica hemos estado avanzando muchísimo en tema de educación financiera educación empresarial en procesos de educación superior y el otro comentario que decía sobre el el tema de ser asalariado o ser profesional independiente algo así creo que tiene el micrófono apagado Ernesto ahí sí perdón básicamente esa es la pregunta el rol de las universidades ¿verdad? hacia la formación de los profesionales que sean solo asalariados o que como universidad los llevemos a que ellos sean los dueños de sus propias empresas yo creo que cada persona tiene un criterio diferente porque cada persona tiene habilidades diferentes y tiene una perspectiva única del mundo que lo envuelve y su entorno inmediato eso depende de una decisión propia mi recomendación que un profesional iniciando busque desarrollarse donde tenga más fortalezas el tema es construir esas fortalezas de acuerdo y la última consulta para cerrar Javier Ceciliano dice buenas tardes profe si tuviera en sus manos la decisión de llevar la economía del país a un horizonte preferiría mejorar las políticas y condiciones para el emprendimiento nacional o se enfocarían en convertirnos en un atractivo para empresas extranjeras las cuales tengan un capital alto para invertir bueno es que las dos cosas nos benefician lo que es la atracción de inversión extranjera directa y la gestión de empresas y la formalidad de empresas también contribuye el incentivo de las empresas orientado a la generación de empleos el aporte a lo que es tributación el crecimiento en temas de actividad económica inclusive la misma distribución de la riqueza en Costa Rica que ha sido desde hace años un poco cerrada mejoraría mucho y la última parte de la pregunta se me fue preferiría mejorar las políticas y condiciones para el emprendimiento nacional o se enfocaría en convertirse en atractivo para las empresas extranjeras necesitamos de ambas yo creo que impacta mucho más la producción interna a través de las empresas de las empresas las